Evaluado, tiene un equipo y la mayoría de ellos trabaja muy bien, con el dolor de corazón les digo, ayer precisamente fue despedido don Felipe Barça. Fue una determinación del Consejo Municipal, ¿no es cierto señor? ¿Por qué? Porque queremos más resultados, el pueblo nos exige más. Y se los voy a decir claramente, y aquí, es que no me gustan las especulaciones y los rumores. Yo le decía a Ana, tenemos un supervisor y tenemos a José Luis que él debió llegar a la oficina para apoyarme, pero se convirtió en el chofer de don Felipe. Entonces necesitamos un supervisor que sepa manejar fotos, por lo menos, para que no se expliquen los gastos, ¿a quién le vamos a agregar cuentas? Imagínense ustedes, lo digo públicamente, perdone algo, pero son cuestiones donde vamos a ir también desarrollando el dolor. Pero Ana, usted ha hecho buen trabajo, usted va a seguir trabajando para la razón, porque le tenemos cariño y las autoridades, los alcaldes auxiliares han dicho que si estuviéramos 10 tipos de estas personas, ahí en las oficinas de la municipalidad, la municipalidad la ha ungido, porque ella tiene carisma, tiene amor, tiene cariño. Cuando llega a eso a las 10 de la mañana, si un dulce está comiendo, le regalan dulce a todos. Pero con eso no vayan a venir todos los días a las 10 de ustedes, con que se va a quedar todo. Gracias Ana, felicitaciones. Buen trabajo. A otra persona, mi reconocimiento para él, Piazo. Póngase a Piazo. Él venía, le propuse al inicio de la gestión municipal, tres meses de venir a trabajar aquí en la MUNI. Yo le dije, mire eso, llegue a trabajar en la MUNI tres meses, asesore a los compañeros y Dios lo ayudará, porque esa es la propuesta para ustedes. Él con toda la humildad sería, y con todo el deseo de superarse. Él no venía para tesorero. Contratamos a Don Vicente, que fue un gran compañero. Él es un hombre empresario. Me dijo, maloqueo, he hecho la evaluación y no me resulta seguir trabajando. He descuidado muchas cosas. Y entonces, muchas gracias. Tres meses antes me dijo, maloqueo, me voy de la MUNI. Empezar y a evaluar quién se quiere. En Evening Space, estuvimos analizando, y eso se quedó trabajando para la municipalidad. Y está haciendo un buen trabajo, juntamente con su equipo. Eso, yo lo felicito públicamente. De todo corazón.